hola hola bienvenidos nuevamente a este canal hoy ya estamos de salida mis otros dos niños están en la escuela me vine con mis solo los dos que hacen homeschool conmigo y el día de hoy vamos a ir a ver algunos muebles que necesito para el próximo año para mis otros niños ahí yo les voy a contar más adelante y venimos a este lugar miren qué bonito esta decoración le gusta porque puede poner todas las varias cosas esto es para poner en una esquina si esto está bonito la cosa es que no tenemos espacio para poner todo esto de este modelito en 149 aquí están los pequeñitos también así y ver en esta en este lado que hemos que me voy a un fan de que encontraste más barato que el otro y tiene más cosas está en 30 dólares bueno ya salimos ya tenemos dos meses que hemos encontrado pelín y la ya no están tan felices porque lo que pasa es que ellos tienen sus mesas de computadora entonces estoy buscando todos para mis otros niños más pequeñitos pero ellos quieren nuevo sus mesas de computadoras ya salimos del lugar y compramos bueno ya no haya comprado estas galletas galletas que es un clásico para venir a esta tienda tienes que comprar esta galleta porque no te puedes ir sin comprarlas porque es riquísimas especialmente las de fresa a nosotros nos encanta y tuvimos que bajar el asiento allá porque no no hay no no hay como poner entonces se atira el asiento y ahora sí vámonos ahora nos vinimos aquí a sounds club a sacar un poco de agua y también queremos comprar una computadora para el lich va porque pues ella también va a ser y en sounds club también ustedes pueden encontrar computadoras nosotros compramos las computadoras de mis niños que hacen home school aquí en sounds club por ejemplo aquí tenemos lo que compramos para ellos fue este de acá que es un hp hp se llama hp y me gusta esta computadora porque es táctil o sea que nuestros niños pueden ir y si no les gusta el teclado pues es táctil pero también y ellos quieren pues trabajar así o llevarlo a un lugar entonces por eso me gusta precio ahorita de 700 dólares sin embargo aquí parece que dice que hay un descuento de 120 la verdad hp para su home school de los niños y bueno además que somos cuatro que son cuatro de mis hijos está perfecto y hicimos aquí una parada aquí bajo el volumen hace un calor y nos vinimos a nuestro lugar de donde ponemos nuestras cosas porque queremos sacar una silla hace mucho tiempo compramos una silla de escritorio que estuvieron súper económica se estuvo en oferta y la compramos y ahora gracias a dios que la tenemos y las vamos a necesitar para mis dos niños ahí están las dos las dos sillas y aquí está no es lo así un cual por aquí voy a abrir aquí para que yeremaya pueda entrar pues comimos y después que comemos siempre venimos a jugar en esta en esta parte jugamos y está y que haces mira pues ya tiró su su cosa como se llama su su polvo allá y ahí están jugando fútbol americano y yeremaya va a tener que dar a elaya ya muy bien agarró touch down así se llama aquí es el fútbol americano y después que ellos juegan eso jugamos soccer ojalá que más adelante podamos podamos comprar a dos arcos porque siempre utilizamos como piedritas por ahí así que ya me puse mis zapatillas estamos listos ahí esperando que ellos puedan porque a mí no me gusta mucho el fútbol aunque juego bien aunque juego bien aquí aquí un 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 Feliz cumpleaños a ti. De los huevitos, porque como que mis niños son un poquito grandes, entonces mejor solo le damos dulces si quieren dulces, pero pues hay una cosa con los Sixter Eggs y bueno, vamos a ver qué es. Ya salimos de la iglesia, fue un servicio muy, muy bonito. Como siempre, los niños van a sus clases, entonces ellos tienen ahí también sus servicios y ya después pues ya tuvimos que venirnos, fuimos a, vamos aquí a comprar algunos panes. Lo que pasa es que todos los domingos nos reunimos con toda la familia, entonces cada uno trae algo para compartir. Están tratando de encontrar el huevo de oro ahora. Están dando un club. Bueno, hola, hola, bienvenidos nuevamente por aquí. Hoy día estamos ya al día, bueno, no sé qué día, por aquí lo voy a poner en todo caso. Pero estamos yendo a la iglesia. Lo que pasa es que ya el día de hoy nuestros cuatro niños van a empezar una especie de programa, como un club de niños, donde van a hacer actividades. Bueno, no sabemos todavía. Es su primer día. Ellos van a ir a ver si les gusta para que ellos puedan ya registrarse. Y ahí les voy a mantener informados. Y saben que el día de hoy estamos con amenaza de tornado hasta las 11 de la noche. Pero pues Dios mediante nos vinimos aquí. Ya nos bajamos. Son las personas como ellos se visten. Bueno, ya dejamos a los niños libres, libres como el viento. Nos venimos a comer aquí en un lugar que nunca hemos venido porque como somos seis, entonces sale caro. Pero ahora como estamos los dos, vamos a probar. Qué bonito este lugar. I like that. Hello. Bye. How are you guys? Well, thank you. Me pidió una ensaladita. Yo dije, por favor, yo solo quiero una ensaladita. Y miren lo que me trajeron. Y ni les cuento de mi yermay. Él te dio una hamburguesita. Y le trajeron un platazo con mucho amor. Este lugar está súper, súper bueno. Provecho. Veniendo de aquí el lugar y miren cómo está allá. Es oscuro. Este lado está clarito, pero allá viene. Allá viene, bueno, lo que venga, pero está súper oscuro allá. Hola, niños. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú tienes que poner una bola en aquí? ¿En serio? Y venimos a nuestro lugar favorito, que es una heladería en este pueblito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!